Oh, 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 oh... Llegué a donde quería, sé que te pautas imitándome tratando de robar mi estilo, no, linda, no. Mi nombre es Saudi Rivera, chulita, empresaria, mujer fuerte, independiente, y desde este momento, tu peor pesadilla. ¡Qué miedo tengo! Estoy tan asustada, mi peor pesadilla. Nena que tú te crees Aquí en mi casa En mi corte Con mi gente, ¿verdad muchachos? Aquí estamos Está bien No sean tan lambeojos Gato encerrado Este programa promete Así que acomódese bien Antes de comenzar Quiero compartir este mensaje con ustedes A doscientas millas un jet ski Si tú quieres yo te Multo aquí Debajo del sol Debajo del sol Un tal conejo malo Habiendo dicho esto Vamos a conocer entonces A la que demanda Dígame su nombre ¿Y por qué está demandando? ¿Y cuál es tu show? Conmigo no juegues a la boba A mí tú me conoces Y me conoces muy bien Mi nombre es Saudi Rivera Mi show es Dando Candela A las cinco cincuenta y cinco Gracias por la pauta Para mí un momento Mira amiguita Aunque estamos en el mismo canal Acabas de hacer una pauta comercial Y te la tengo que cobrar Así que Doscientos cincuenta De multa No Después me llama el señor Cancela Y entonces me multa a mí ¿Pero cómo? Ya están a los doscientos cincuenta Los sacas de los cupcakes Pero Ahí está Eso es para ver si te rosa en verdad esto a ti Tan tan inculta ¿Cómo? ¿Inculta? Tan culta que eres Ok Vamos a ver ¿Qué problema es el que usted tiene? Así por encimita No, sencillito Aquí la que busca roces conmigo eres tú No, no, no El único roce que me gusta es el champán roce El champán roce ¿Y sabes cuál es el otro roce? Ajá ¿No sabes cuál es el otro roce? No, ¿cuál es? El rosante está multa otra que te voy a dar De doscientos cincuenta Roseto Roseto Ok Ok Vamos entonces a ver A la persona que tú estás demandando Lo voy a entrevistar Vamos a ver Oye, por cierto Mil quinientos dólares de multa Por el sancocho que nunca llegó A doña Plinia en día a día Ok, vamos a ver inmediatamente por aquí A ti eres la que te están demandando Dígame su nombre Esto no tiene nombre Esto es una barbaridad Soy la doctora Apón Yo no puedo Es que yo no puedo creer esto A mí ¿A mí quién me puede explicar esto? ¿Cómo te defiendes? Me defiendo claramente porque ella está diciendo Y que yo la estoy imitando Y que yo la estoy imitando Y yo la estoy imitando a ella Usurpadora, atrevida Tratas de imitarme Tratas ¿Eres una cafra? Estúpida Sinvergüenza Sinvergüenza Imbécil Dios mío Dios mío Dios mío Yo no puedo Ok ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Pero qué es esto? Claro que sí Pero Pero mírate Mírate La pregunta ¿Dónde está la cinta? ¿Usted se está burlando de ella? Sí, se está burlando Es una atrevida Es una atrevida Mírate 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 Yo no me estoy burlando Ok Hay otra persona que pueda venir de jueza Pero es que yo no he Porque yo no he podido aquí Ni siquiera estoy cansado Pero es que esto es absurdo Es una falta de respeto Que tú seas la jueza Que tú seas la demandada ¿Esta es mi corte? ¿Qué demandada de qué? Pero esto es absurdo Es que a ti no se te cae la cara de vergüenza No, a ti no se te cae la cara de vergüenza No, a ti no se te cae la cara de vergüenza Parece mentira Y eres el rubio barato Que te has puesto en este pelo Y te atreves a decir que te pareces a mí Eres una atrevida Pues tú te tomas fotos Todo el tiempo mirando al piso No importa Haz lo mismo No te caes Ok, vamos a ver Necesito otra persona Que llegue de jueza Por favor Gracias a Dios Por fin No No puede ser Reportándome para mis servicios No me diga Gracias a Dios Adelante Yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, por Dios Oh, my God A ser el caballero Qué hola Qué emoción Dios Esto es como en el programa de la televisión Pero de verdad Por favor Doctora, yo le prometo algo Yo le juro a usted Cuidado Que yo voy a hacer lo más neutral posible En esta fuente Y la voy a hacer sentir orgullosa Usted Ya, esto se acabó Ya usted Ya usted ganó Aquí lo tengo Cuidado que pesa Esta es mi vida Ya, ok Ya, ya Pesa, te lo dije Ya Yo no puedo Esto es heavy Ok Está pesado, doctora Este es el peso del poder Se siente divino esto, doctora Divino Está bien, pero Aquí voy A los que vinimos Aquí voy A los que vinimos Por el poder de Grace Cook El poder es mío Oiga, vamos a los que vinimos Vamos a los que vinimos Vamos al caso, por favor Vamos al caso Vamos al caso Por favor Es una sinvergüenza Lo estoy diciendo hace rato Demandando, mami, increíble No, por favor Doctora Doctora Yo tengo la evidencia Cállate tú, plebeia Que la presenta La evidencia Eres una plebeia Muy bien Eres una estúpida Pero, pero, porque Y te voy a dar una multa De 500 dólares Para que yo oye Pero, ¿qué es esto? ¿Será que puede venir Alguien a resolver Esta situación aquí Esto es una falta de respeto Claro que sí Recuerde hacerlo Con respeto Moderancia ¿550 dólares De multa Por estar imitando A Spiderman Y diciendo líneas Del Spiderman 550 para usted Por estar hablando Sin que lo manden No, no, no Oye, pero vamos a resolver El caso Si tiene la evidencia Entonces ¿Qué va a hacer? Porque yo no creo Que exista una evidencia De esta señora Que ella es la que me imita Ahora usted tiene La palabra Usted dice que hay ¿Puedo hablar? ¿Puedo? Todavía no puedo hablar Doctora, yo tengo Todavía no Puedo hablar Esto es absurdo Esto es absurdo Dios mío Ya se está gozando La silla Es lo que pasa Ojalá y te la quiten Oiga ¿Cómo que me vas a quitar La silla? Si tú Es ridícula La demanda esa No va para ninguna parte Ahora puedes hablar Ahora puedo Ahora puedes hablar Ok Tengo la evidencia Doctora ¿Qué evidencia? Tiene toda la evidencia Donde se va a demostrar Que esta chatita No, no Esta chatita No, esta chatita No, esta tiene nombre Esta chatita Con Mira, mira Con la pacotillería De prendas Que anda Oye, esto es caro Carísimo Esto lo compré En Sweet Gallery Se caen las dos Se caen las dos Esto me va a mandiar A la nena de Saudi Vamos a ver La evidencia Que dice La demandante Que ha traído Adelante Por favor Por la evidencia Muy buena noche No ajuste su televisor No soy Saudi No soy Saudi No soy Saudi Soy la doctora Apolo Sencillo Que yo dije No soy Saudi Pero ¿y quién le ha dicho Si yo quisiera evitarla Diría yo soy Saudi No, no, no Fue muy claro Doctora ¿Sabe lo que pasa? Que a mí me encantaría Tirarle a la toalla Pero se le ha pasado La mano un poco Oye Un momentito Se le ha pasado la mano La acabo de ver en la evidencia Oye Y ¿sabe lo que pasa? Que usted y yo somos amigas No puedo resolver este caso Oye un momentito Un momentito Oye Oye cuando vamos al fondo Tembló a darnos los traguitos La que paga soy yo Cuadra esto Cuadra esto Pero ¿sabe lo que pasa? Que voy a hacer pasar un aspecto Para que me ayude Y no meterme yo en más problemas De lo que estoy Adelante el señor Maicena Por favor ¿Viste? Buenas noches Buenas noches Para los que no me conocen Soy el señor Willy Maicena Soy sexólogo Experto en todo lo que tiene que ver con sexo ¿Sí? ¿No? Este caso pudiera ser una parafilia Es donde personas se sienten intimidadas por otras Y entran en una competencia ¿Sí? ¿No? Pudiera ser una parafilia Porque es una competencia Entre dos personas del mismo sexo Por lo tanto Yo les digo que son mujeres poderosas ¿Sí? ¿No? Que deberían en vez de pelear Trabajar juntas ¿Sí? No Porque son colegas ¿Sí? No O sea que está diciendo que somos mujeres poderosas Hacer el caballero Eso es así No O sea que Hacer el caballero Que bueno Usted ha venido a esta corte A dar un tan bonito mensaje Yo solo quiero que Lleguen a algo Lleguen a la paz Y terminen felices las dos ¿Sí? O sea que usted lo que quiere Es la felicidad Que quiere que seamos amigas ¿No? Sí No ¿Me lo fíjate o no? Sí No Acérquense para acá Que quieren que seamos sí O que no Que no seamos felices No Sí Sí Dos mujeres poderosas y emprendedoras Acérquense hacia acá por favor Acérquense hacia acá Con mucho respeto Quiero que ustedes dos Se me den un beso ¿Qué es? Por favor Quiero que se me den un besillo Rapidillo De amistad doctora De amistad Un besillo rapidillo Excelente doctora ¿Sabe lo que pasa? Que las mujeres tenemos que estar unidas Lo que necesitamos es un Girls Night Para irnos a dar unos mojillos Y unos traguillos ¿Y cómo yo sé esto? Por mis estudios en psicología Sociología Fronteología Enemigología Yautia Yautia Sandía Su tía Y la mía Conclusión No mis pequeños saltamontes Hay que emborracharnos Bueno pues Me parece muy buena idea He llegado al final Descaso Esta es mi conclusión Y por eso digo ¡Cuidado por la mano! ¡Arreviento! ¡Ya está enferrado! Me parece muy bien Poder no 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 Poder no